Un reggaetón de Enrique Iglesias para todos ustedes No, es una canción de nuestro segundo disco se llama Le damos asco dice así No tengo casa, no soy heredero ando queriendo salir de este agujero no tengo crédito ni tengo visa y no me salvo en la requisa no soy tu hermano, no soy tu amigo probablemente ni siquiera primos mirás pa' arriba y mirás pa' abajo y ya sabemos que te damos asco te estoy cantando y no quiero parar te estoy cantando y no puedo parar te estoy cantando y no quiero parar te estoy cantando y no puedo no vendo discos, no tengo piso y no nos van a escuchar en las radios no nos reciben en las compañías y una cita siempre me sale caro encima tengo que escuchar al dueño que me pide que le cante un puto cover nuevo mirás pa' arriba y mirás pa' abajo y ya sabemos que le damos asco te estoy cantando y no quiero parar te estoy cantando y no puedo parar ooooh 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 versión corta y editada para los muchachos de no que duermen que